Mi nombre es Gastón Romero, soy coordinador del taller de maderas acá en la Cámara de Diputados. Hace cinco años que trabajo en el lugar y comencé aquí haciendo prácticas por medio de la escuela Taller del Casco Histórico, ahí donde conocí a Nora y por medio de ella comencé a hacer diferentes tareas aquí hasta que me especialicé en maderas y ahora estoy como coordinador en este sector. Lo que hacemos normalmente es trabajar todo lo referente a la madera en el palacio, ya sea estructural, inmobiliario, así también como soportes, los pisos por ejemplo. Trabajamos por medio de incidencias y también por obras, a medida que se van realizando obras nosotros intervenimos también lo que son los mobileros y los pisos o las vocerías y algún trabajo en especial que surja en el momento. Por ejemplo ahora estamos restaurando estas puertas que ya fueron intervenidas anteriormente pero la protección que se le dio no era acorde al estilo de la época o la que originalmente tenía. Entonces ahora estamos en este proceso de intervención, que es un proyecto que comenzó este año y para darle nuevamente ese aspecto original a la madera y también solucionar los problemas estructurales que cada puerta tiene. Me parece importante porque es una forma de poder conservar lo original dentro del palacio. Han habido muchas intervenciones malas en algunos muebles y nosotros tenemos esa tarea de poder lograr que el mobiliario así también como los pisos puedan volver a tener ese valor que originalmente poseían, tanto estético así como también estructural porque hay muchos muebles dañados, muchos pisos deteriorados. Entonces la tarea que hacemos no solo tiene un valor en cuanto a lo patrimonio sino también un valor en cuanto a lo estético y también de preservación para que no se sigan deteriorando.